People Forever Salsa, sí señor, que hoy, en esta noche, está celebrando su aniversario. Aquí está, comenzamos, suéltala, tres, dos, uno. Salsa, y su su nivel, Salsa, y su su nivel, Salsa. Go, 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 manificado, go, go. Go, 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 manificado, go, go. Lo quiere la gente, y lo vea la gente, lo goza la gente, y así lo dice la gente. Kiki, liki, piso, kiki, liki, piso, kiki, liki, piso. Arriba en la tabla, manificado, go, go, go. A mí qué me importa, si yo vivo mi vida, ella a ti qué te importa, pero tú vives tu vida. Kiki, liki, liki, piso, kiki, liki, piso, kiki, liki, piso, kiki, liki, piso. Arriba en la tabla, manificado, go, go, go. Dame una candelita, ay, bube, dame una candelita, ay, bube. Oye, dame una candelita, ay, bube, pero dame una candelita, ay, bube. Kiki, liki, piso, kiki, liki, piso, kiki, liki, piso. Arriba en la tabla, manificado, go, 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 go. Arriba en la tabla, manificada, ay, bube, dame una candelita, ay, bube, dame una candelita, ay, bube. Arriba en la tabla, manificada, ay, bube, dame una candelita, ay, bube, dame una candelita, ay, bube. Yo ya bien con que, que yo va a estar peca, con que, ahí viene el palo de nuevo. Cabo, 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 marificado, go, go. Mambo. Aplauso, 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 aplauso. Maravilloso aplauso del público hoy, en esta, presentación, sí señor